El teniente del ejército Luis Gabriel Rueda Acevedo y siete soldados del batallón Atanasio Girardot tendrán que purgar 60 años de cárcel por falsos positivos. Un juez de Yarumal comprobó que los ocho uniformados supuestamente asesinaron a cuatro campesinos y luego los presentaron como guerrilleros abatidos en combate. Pero los investigadores establecieron que las víctimas fueron sacadas a la fuerza de sus viviendas y después asesinadas por la espalda por los militares. Los hechos ocurrieron el 14 de marzo de 2006 en la vereda Tobón en Yarumal. El juez acogió pruebas técnicas y testimoniales recopiladas por la fiscalía que demuestran que los ocho uniformados simularon un combate pero se estableció que los cuatro campesinos fueron asesinados a sangre fría. Los uniformados fueron hallados responsables de homicidio agravado. Esta es la condena más alta impuesta por la justicia colombiana contra militares involucrados en falsos positivos.